...de Carrizo Soria. Repito, participante número 9 en el rubro solista vocal por sede San Salvador de Jujuy, Daniela Salas. Volveré a Jujuy una tarde de estas vidaleando olvidos, vagualeando penas Subiré por Yala montando el silencio pa' volverme runa golpeando los cueros Fiera la distancia, barbarita cruz Solan purma amarga, tiempos de cosechas me están esperando, machetes calientes gritos de chaguancos, se oyen el talar coquear la esperanza, sube un viento inca por las lechiguanas hay fin de sueños vientre de la tierra, llévame pa' dentro volveré Jujuy en Gualichá a tus montañas de pan mineral y en la luna dejar todo mi corazón desvelado ay, volver, volviendo ay, Jujuy, mujer, que me estoy muriendo si por casa vindo anda un toro suelto mirale las guampas, su sueño minero si por calilegua llora una mataca déjale que bese, que bese su sombra o alamba silba, silba, las temetas devuélveme el fuego de mi tierra agraria rengo mayagrai aguanta la gacha aléntame el vino escorchame el alma parchemos con duendes todas las guitarras subamos a linda por las tilcariadas truena alerga y macho un rumor de estrellas sube por lo sano volveré Jujuy en Gualichá a tus montañas de pan mineral y en la luna dejar todo mi corazón desvelado ay, volver, volviendo ay, Jujuy, mujer que me estoy muriendo seré arrojó en la luna oaxó en la luna era Daniela Salas participó